Carlos Eduardo, un gusto siempre tener la opinión del doctor Carlos Eduardo Arombrú, antropólogo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hay noticias, Carlos Eduardo, la gira al Brasil del presidente que se ha iniciado hoy día, abriendo el abanico de acuerdos binacionales, teniendo ya el antecedente de Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Faltaba Brasil. Quizás un primer comentario sobre este tema y bienvenido, como siempre, a Ánfora 2022, Carlos Eduardo. Néstor, buenos días. Un saludo a todos los televidentes de BIS y Televisión. Un gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente, uno de los temas que ha dividido la región, creo yo, son las diferencias ideológicas entre UNASUR y lo que es, por ejemplo, el Acuerdo de Lima, ¿verdad? Creo que hay una especie de cisma. La realidad es el daño de la región porque uno de los sueños que tuvo, desde Bolivia, lo usted recordará, fue la integración latinoamericana. Como países individuales somos muy débiles, pero el tamaño del mercado regional, con más de 500 millones de habitantes, tendría un impacto fundamental en el mercado y el comercio interno. Y creo que la visita del presidente Castillo a Brasil, que sin duda es un régimen de signo ideológico muy opuesto, no debería significar que no tengamos algunos acuerdos comerciales de cooperación tecnológica muy importantes. Es interesante resaltar, por ejemplo, que Brasil tiene un gran avance en tecnología y comunicación, en matemática y en ciencia. Es una línea de investigación, de trabajo que ojalá se recoja, porque recuerden que en la campaña Castillo paticinó el tema de la ciencia y tecnología, pero sobre todo hay ministerios de ciencia y tecnología que no se han completado. Sería un buen momento para poder establecer áreas de cooperación académica, científica, de desarrollo, en lo que es agricultura, en lo que es telecomunicaciones, que Brasil tiene un gran avance en estos campos, mucho mayor el problema de América Latina. Entonces, yo creo que con expectativa esta visita, ojalá resulte en algo concreto y no solamente en fotos y saludos. Esa sería mi primera opinión, si me permite. Brasil ha logrado un gran avance en la comunicación virtual y todavía con la pandemia vamos a tener problemas de conectividad, sobre todo en el tema de educación y de salud, de manera que va a resultar sumamente importante la presencia de esta reunión presidencial Brasil-Perú, además con nuevo gabinete, con presencia de nuevos ministros, nuevos cancilleres incluidos. La evaluación del gabinete que ha salido, sobre todo del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Eduardo, que creo que ha puesto el mejor nivel de imagen al presidente Castillo que la imagen interna que tiene en este momento. ¿Cuál es la apreciación del trabajo que ha realizado Óscar Mahurva de Romaña y la tarea, la valla alta que está dejando a su sucesor? Exactamente, Luis, este senador de carrera. Hay que recordar que estamos aquí en un reto importantísimo, que es la invitación de la OECD, la Comisión Económica para el Desarrollo, que reúne los países con mejores prácticas a nivel mundial, de las que pocos son socios, pocos en América Latina. El periodo recibió esta invitación hace una semana, si no me equivoco, es un tema fundamental, pero es una invitación a pasar un examen, no a aprobarlo. Nos falta pasar el examen, en la serie, en el rumbo, la valla, que por eso señala, va a ser cada vez más alta. Se viene apenas perder esa oportunidad, es un proceso largo, tres, cuatro, quizás, cinco años, pero desde ahora, el tema que tiene que ver con mercados libres, tratados de libre comercio, luchas por estar contra la corrupción, la calidad educativa, las políticas sociales, las políticas sociales, una serie de metas que son evaluadas muy cuidadosamente que permitirían alquiler ser parte de lo que la ministra de Chile, la ministra de Chile, declaró el juez de las buenas prácticas. Es una enorme oportunidad, es muy importante que nuestros oyentes tengan muy bien claro que esta carta es una invitación a dar el examen, pero no garantiza para nada que lo aprobemos. Sí, ese es un camino y una tarea que está pendiente. Y en la evaluación, Carlos Eduardo, del nuevo gabinete, ¿cuál es el comentario que tienes con el nuevo gabinete que ya empezó a ser cuestionado por los medios de comunicación, especialmente de los impresos? Tengo muchas dudas, te soy sincero. Yo no veo que en este gabinete, especialmente los nuevos ministros, haya las competencias técnicas, la probidad moral, la transparencia ética que se requiere, porque como se decía en el antiguo Roma, el César y la mujer del César no solo tienen que serlo, sino parecerlo, desde el punto de vista del ético y de la función. Siento que es un gabinete improvisado, tengo la impresión que es un gabinete ya conversado, porque a diferencia de la vez anterior, se hizo el reemplazo de forma muy rápida, menos de 24 horas después de haber renunciado en la anterior. Espero que es un gabinete ya conversado. No sé a qué apunta, ciertamente no a la coherencia, porque tienes tú ministros con persuasiones ideológicas muy heterogéneas, y un primer ministro que ha estado por siete u ocho partidos diferentes, lo que reveló poco, por decirlo menos, su fragilidad ideológica. Yo lamento que no tengamos un gabinete de mayor consenso, de mayores competencias y de mayor transparencia. Eso es fundamental. Ahora, pensando mal, se podría pensar que este es un gabinete provocador, un gabinete que lo que quiere es no recibir el apoyo del Congreso para tener un pretexto para cerrar el Congreso. Yo quisiera negar esa hipótesis, ojalá me equivoque, porque eso sería muy lamentable. Pero yo siento que es un gabinete que no está a la altura de las circunstancias, estamos enfrentando el tema ambiental, estamos enfrentando todavía el tema de la pandemia, y estamos enfrentando un tema que recién empieza, que es la reactivación económica. El otro tema asociado a este nuevo gabinete es que se está debilitando sin duda el micro que había conjuntos por el Perú, que por lo menos tenía cuadros técnicos más preparados que las que tiene Perú Libre. Yo no sé si podría llamar a este gabinete un gabinete serronista, siento que el primer ministro no lo es necesariamente, pero si es un gabinete muy heterogéneo, muy diverso ideológicamente, yo siento que va a ser muy difícil para el primer ministro dar un liderazgo ideológico que permite arrumar al país en una línea de política de largo plazo fundamental. Yo tengo un pronóstico reservado, Néstor, podría llamarlo así, todavía la fiebre no ha subido, pero yo tengo un pronóstico reservado al nuevo gabinete con un paciente que entra en situación crítica, vamos a ver si mejora, lo dudo. coincidimos también con la apreciación Carlos Eduardo, coincidimos con el comentario y creo que hay un análisis, hay un comentario de analistas políticos con respecto a este gabinete y es que no es el mejor y que se está haciendo sobre, digamos, cuando se cruza el río y está sobre el caballo, lo que está haciendo el presidente es recurrir a un presidente del Consejo de Ministros que forma parte del Congreso para evitar parte de lo que se maneja como agenda que todo el mundo sabe, el Congreso de la República de buscar la vacancia o sacar del cargo cualquiera sea la forma que tenga el Congreso de la República hacia el presidente constitucional. ¿Coincides con esa apreciación, Carlos Eduardo? No, Néstor, no coincido por lo siguiente. Si tú crees que el nuevo gabinete garantiza vínculos operativos y de lealtad con algún partido político, dime cuál. Se ha debilitado la relación con Perú, con Diputados por el Perú, la presencia de AVIAR que tiene un grupo independiente no garantiza para nada ningún vínculo por la derecha, ya lo dijo el general Montoya, el almirante Montoya lo ha dicho también López Aliada. Yo no siento que este gabinete sea un gabinete de concertación o de alianza para evitar la vacancia. Por el contrario, los medios han anunciado ayer una nueva iniciativa que me parece interesante, que no estaba prevista que esa acudación constitucional contra el presidente por traición a la patria en base a un tema muy delicado que fue el desviste que tuvo al hablar del tema de la salida al mar de Bolivia, la entrevista que tuvo con el previsto de CNN. Un presidente no puede para nada, ni siquiera mencionar el tema territorial y menos su vulnerabilidad, planteando que debe concertarse con el país oliviano para ver si le conviene o no le conviene. Eso está totalmente como una medida anticoncepcional. Aparentemente, esta iniciativa que tiene atrás grupos conservadores pero competentes, abogados de mucho nivel, como Alturbe, como Turela, como la propia Lourdes-Rueles-Nano, podría tener mayor viabilidad que la propuesta de vacancia porque requiere solamente dos instancias, la comisión y luego el pleno de una tasa de votación mucho menor a la que le requiere la vacancia, que son 87 votos. Entonces, esto es una amenaza en el horizonte para Castillo, que siento que tiene que ser muy presente y esto haría que en base a esa amenaza piense un gabinete que tenga alguna capacidad de concentración, por lo menos con el centro político, ¿verdad? En este momento, tú corrígeme si me equivoco, yo no siento que hay ningún ministro que asegure la lealtad de alguna bancada que no sea la de Perú Libre hacia el gobierno y es más, Perú Libre está un poco molesto e incomodado por la presencia de alguien como jefe de gabinete, ¿verdad? Como primer cargo de presidente, que renuncie Pedro Castillo. Eso también está dentro de la agenda de mucha gente, sobre todo del Congreso de la República. Hay otro tema que quisiera, un comentario que tiene que ver con el tema del desarrollo político, Carlos Eduardo, y tiene que ver con Repsol, de manera directa, el derrame que hubo, que ha habido y que congresistas, el ministro de la producción, han señalado la necesidad y también hemos tenido en entrevista en Anfra 2022, Carlos Eduardo, a un embajador especialista en el tema de los derechos humanos en temas ambientales, estoy hablando del Acuerdo de Escazú. Le hemos tenido a Juan Álvarez Vita, embajador, que es autor de esta propuesta latinoamericana, que es el Acuerdo de Escazú. ¿Cuál es la importancia? Y que el Congreso de la República, Carlos Eduardo, no lo ha considerado en la agenda. Esperemos que haya insistencia sobre el tema, considerando que se van hasta el 28 de febrero con esta legislatura, para que vuelva y esté en agenda la discusión del Acuerdo de Escazú. ¿Cuál es el comentario del tema del Acuerdo de Escazú en la visión del académico Carlos Eduardo? Sí, muy importante un acuerdo con los estudios, pero un acuerdo que realiza una énfasis en algo que es muy importante. El medio ambiente nos afecta a todos, por lo tanto, recopilé de todos, ¿verdad? Y es muy importante que los gobiernos tengan políticas similares respecto a la producción del medio ambiente, especialmente cuando ocurre en eventos como el caso del sol. Permíteme también comentar que, aparte del incidente como tal, creo que la empresa, a los muchos, sobre todo, manejó muy mal la crisis, negando la evidencia. No sé si usted recuerda, la jefa de comunicaciones, una ciudad holandesa, dijo que la idea la tenía a la mano, donde estaba toda la culpa de la mesa, a no más lo famoso que eso ha ocurrido. Creo que este es un caso muy importante que tiene dos aristas. Una política, ¿verdad? Que podría implicar que existe un consenso a nivel nacional que el gobierno podría aprovechar para decir, en tema de política ambiental hay tolerancia a ser y tenemos que ponernos de acuerdo en hacer la remediación y la sanción que corresponde. Creo que no se ha aprovechado de forma, técnicamente hablando, esta oportunidad del punto de vista político y en segundo lugar para plantear que no podemos tener previsibilidad respecto a estos casos porque la empresa rival tiene que tener un actuar absolutamente limpio, absolutamente responsable, con planes de contingencia que parece que no han funcionado. Una declaración es muy reveladora al respecto, esto es lo que ha aclarado el jefe de barco, el capitán de barco, que estaba haciendo el descargo, diciendo que los sistemas de contención no eran suficientes, que no se presentó el eje fenómalo y que se demoró en detectar un poco el tema de la fuga y la falla. Esto es un ejemplo de dos cosas. Política a largo plazo que implica políticas ambientales responsables que incluyen al sector privado y regionalmente concertadas. En segundo lugar, la importancia de unir a la población en torno a estos hechos nos afecta a todos. No solamente somos pescadores de la zona de Ancón y Ventanilla, no solamente son los balnearios, somos toda la población porque esto podría volver a ocurrir y no hay una capacidad de respuesta inmediata de un sistema de sanción eficiente que hay en la empresa privada, asume la responsabilidad como tiene que hacer. Además, considerando que, Eduardo, en el tema de los derrames en la selva hay una cantidad que supera los 100 derrames que han ocurrido en los últimos 10 años y que está afectando de manera directa a la Amazonía, a la ecología y a la gran reserva que significa la selva peruana para el Perú y para el mundo. No estamos hablando solamente de un criterio nacional. Pero eso es esto del tema regional. Y en Brasil se toque el tema, aunque el presidente Bolsonaro no es muy al fin al tema, pero ahí tienes un ejemplo muy interesante de que aquí se armó un escándalo porque está a pocos kilómetros de Lima. Y esto es una evidencia también de que hay una serie de derrames en la zona amazónica, quizás no de la misma envergadura, pero igualmente de forma recurrente, que pasan totalmente desapercibidos, sabiendo que la Amazonía tiene dos funciones fundamentales, la del oxígeno, la cobertura vegetal y la del agua. Cómo es decir que la Amazonía es el río más caudaloso, no solamente para Perú, sino para buena parte de Brasil y de la región de América Latina. Y ahora los medioambientes saben el mediano y el largo plazo y es un ejemplo de política responsable en la cual tenemos que estar todos de acuerdo. Yo insisto que esta es una oportunidad para educar a la población en importancia del medioambiente, para crear un consenso en torno a un tema que debería unirnos a todos los peruanos y para exigir que tanto el sector público como privado tenga la responsabilidad suficiente para poder actuar a tiempo y si no recibir las acciones del caso. CO2 y agua, que son las grandes reservas. Creo que nosotros, nosotros como BIS y tú como parte de la familia de BIS podemos iniciar una campaña con este comentario final tuyo, Carlos Eduardo, que te agradecemos. Vamos a estar atentos a lo que haga el Congreso de la República, pero creo que nosotros también tenemos una agenda y la agenda de Carlos Eduardo Aramburú, palabra de mi maestro universitario, tiene vigencia porque estamos poniendo los puntos sobre las CIES en lo que significa la defensa ambiental y el futuro del universo que lo tenemos en la Amazonía. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Si hubiera algo más, un comentario más. Me gusta esperar con calma, con vigilancia también. Creo que ahora más que nunca el poder ciudadano, la calle tiene que estar alerta. Tenemos un problema de gobernabilidad. Seis meses han sido de inestabilidad, pero no podemos continuar así porque el siguiente año va a ser muy complicado. Acuérdense que los vuelos indicadores de este año son en efecto del rebote previo, pero nada nos garantiza que el próximo año, el 20-23 y parte de la segunda mitad de 2022, llegue a la misma ruta si seguimos cometiendo los mismos errores a nivel del ejecutivo. Un abrazo, como siempre. Gracias en nombre de nuestros televidentes por tus comentarios.